Marta López, la secretaria del POP. Tengo 21 años y vivo en Reynosa, Tamaulipas, que es una ciudad en la frontera de México con Estados Unidos. Y estudio la carrera de licenciatura en Administración de Empresas en el Tecnológico de Reynosa. Y también trabajo en una empresa de autopartes en el Departamento de Recursos Humanos. Ahí me encargo de darle atención a los empleados, de atender renuncias y a veces me toca despedir a la gente que no trabaje satisfactoriamente. A los empleados no les gusta el Departamento de Recursos Humanos. Muchas de las veces pasamos y cuando nos ven se van a sus áreas de trabajo a pretender que están trabajando. Y vengo a Tengo Talento, mucho talento, porque es una carrera que me encantaría seguir. Yo creo que a Pepe Garza no le gustó mucho porque me puso fuera. Tienes cara de todo menos de cantante, pareces como una secretaria del POP. Para cuartos de final me liberé y quise demostrar que sí tengo cara de cantante. Y funcionó. Y ya estoy en la semifinal. Me gusta, me siento libre, mi vida cambió. De ser una persona común a convertirme en toda una estrella. Marta López, semifinalista de Tengo Talento, mucho talento. En el trabajo hasta una despedida me organizaron para desearme éxito. Mi familia y mis papás, mis hermanos, mis amigos se sienten muy contentos y muy orgullosos. Por eso en esta semifinal tengo que seguir sorprendiendo para llegar a la gran final. Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven, cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podrían dudar Yo aún podría dudar Fuera 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 Tu tanta falta de querer Marta López Martita La verdad es que Tanta falta de afinar Yo no estoy de acuerdo Llegó a las notas gritando Pero la llegó Es lo más feo de la noche Por eso le tocó el fuera La verdad La bailarina se murió ya Se respeta entonces Marta ¿Qué sintitis? Cuando vitis Y hoyitis No, realmente yo estoy muy concentrada Cuando estoy cantando ¿No lo hice? No, por lo mismo Quiero estar enfocada Y yo sé que este tipo de situaciones De pronto pueden desconcentrar un poquito Bien Fuera No, yo no Fuera Ahora Marta No es para afuera Te voy a decir Para mi gusto Digamos Mi humilde opinión Está un poco alta Y qué bueno que te pusiste a la vara alta Porque se vale probar Y el reto Este No creo que llegues a la final Pero no todo está mal Porque tienes un futuro Tienes una carrera muy sólida En recursos humanos Y pues Sigue por ahí Va a ver que la gente de Reynosa y de Tamaulipas Lo van a sorprender Espero que sea con votos Apoyando 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 No fue amenaza No fue amenaza